¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más a RETOBOLS ¡Qué vergüenza! ¿Saben? Porque nuestros esposos están afuera y nos están escuchando y se están riendo Se están borrando Así que nos da un poquito de vergüenza Bueno chicas, hoy día les traemos un un reto sobre maquillaje, creo que es el primer video de maquillaje que estamos haciendo en RETOBOLS y se trata sobre hacer un maquillaje en 5 minutos creo que va a ser un reto para nosotros ya que siempre buscamos la perfección, por decirlo así ¿Podría ser en 10? Es que no sé ya, es que mi cuñada dice que se demoran a hacer las cejas, que se demoran a hacer los labios así que le he dicho que ese primero se pinta la boca así que este... bueno, así como mi cuñada ya tiene sus cosas ya listas igual yo también tengo mis cosas listas así que vamos a empezar y no sé qué cosa saldrá en 5 minutos porque creo que nunca me maquillé de 5 minutos sí creo una vez, pero solamente me maquillé de sencillo pero tenemos que ser veloces, veloces y ver qué podemos hacer en 5 minutos así que chicas, vamos a comenzar ya, Jamie le va a poner el cronómetro para no hacer trampa yo estaba linda con mis cejas y ella me hizo des... pintarme mis... es que claro, es que ella ya quería hacer el reto con las cejas hechas y eso es trampa pero es que me demoro más de 10, 15, 15 minutos en ese... no sé chicas no sé ya, ok, tu dirás Paola ya, ya ya, pues ya ya, ya ya, ya tienes que describir los productos o qué ya, voy a ponerme las pestañas yo voy a hacerme las cejas voy a ponerme las pestañas y voy a poner... como se demora un poquito tengo miedo bueno, yo estoy haciéndome las cejas porque esta parte es donde yo más me demoro yo me voy a poner la base esta base de vermacol es muy pesada Uy, ya habías practicado antes, ¿no? ¿cómo que voy a practicar? pero si todo eso no me abarro espérate, espérate wow, qué pesada esta base ay Dios, que tengo miedo ay, la ceja ya chicas no sé cómo me salga la ceja pero no importa ya te he dicho que te hagas un palo nomás voy a hacerme en la U uy, en este lado me veo bien la luz hay que miedo en verla ahora ¿qué hora es? lleva un minuto ay, no me digas, ¿de verdad? sí, lleva un minuto espérate, espérate espérate ¿a quién le digo espérate? sí oh my god mira que con una gotita de ver ya no importa me parraje en la cara no importa, no importa, no importa no importa ay Dios ahora voy a agarrar la base de Kat Von Kat Von D, no de de Urban Decay ay, un poquito nada más me voy a refrigerar bien te vas a exfoliar con la misma base te vas a exfoliar con la misma base uy Dios, estas pestañas no veo, no veo, no veo no veo, no veo oh por Dios qué difícil es ponerse en las pestañas ay, qué viva eres Paola ya van dos minutos no, no me digas sí, van dos minutos Dios, quiero pegarme rápido la pestaña y no puedo ya van dos minutos ¿tienes que darte sombra también? si quieres ay Dios, mira, voy a tomar la paleta de Kat Von D y voy a ponerme una sombrita sutil nada más el marroncito mi marroncito el de siempre ya tú sabes el, 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 el famoso marrón el famoso marrón que de ahí me dice ay, Jamie, no sales del marrón de transición ay, creo que es que el marrón es muy útil pues ay, qué chévere Paola ya había puesto sus pestañas postizas con pegamento sí, sí ya, el comienzo tengo que decirles la verdad ya, el comienzo pues, al comienzo ella había puesto con pegamento no es mentiroso, oye, que ya no sí, sí, sí ustedes ni me han visto que yo le he puesto oh por Dios ya te me ha salido un cejo ahorita tipo ay no tipo chaveta estoy temblando, Paola no veas la hora ay no, es que nunca me maquillo así tan rápido oh por Dios ay, 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 pestañito, pestañito Paola no veas que se ha parado si no, en tres minutos ay Dios, espérate oh my god, 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 oh my god Ay, mi pestaña está mal puesta De verdad que es un reto, reto, reto Oye, una está como así Contorno, contorno Voy a estar utilizando esta paleta de... Ay Voy a estar utilizando la paleta de... Ya me olvidé el nombre Ay, por favor, mira que me hice Ya yo no sé ¿Listo? Oye, faltan menos 10 minutos Ay, está en mi labial Ay, le faltan 10 minutos No ¿Qué es eso? ¿Mi iluminador? Ay, Dios mío, mi boca Máscara, máscara de pestaña ¿Tienes máscara? Ay Yo no sé qué maquillaje me tienes Stop Ya A ver Ay, está bien No El pibio está bien ¿Qué es eso? Mira, acá no me ha quitado No me ha quitado Ponte ayer No me ha quitado, mira ¿Cuál? Acá no me ha quitado el polvo, acá tampoco No, pero está bien Ella ha practicado antes Está bien, miren Yo Mírame, mírame máscara de pestaña Creo que ese es mi reto siempre Cada vez que quiero salir Con mis hijas Bueno, yo no Yo me demoro un poco más Ay, las orejas salen para atrás Yo me demoro un poco más Bueno, no sé, chicas Ahí está Un zoom, un zoom Un zoom, un zoom, un zoom Un zoom, un zoom Ay, no, Dios mío Este es el maquillaje más feo que me he hecho Mira mi ceja, acá Parece un gusano Y siento que la pestaña me la he pegado en la misma pestaña Ni siquiera en el párpado Y me pesa una pestaña Ay, no, está mal pegado Mira, mira, ¿qué es eso? O sea, mi cara brilla No debería de brillar ¿Qué es eso? Me veo oscurito Ahora sí, ahora sí No, es un reto total maquillarse con cinco minutos No se puede No me gusta, eh No me gusta para nada tu reto, Paola No se puede maquillar Díganos ustedes Esto es solamente una demostración Y con cinco minutos no se puede maquillar Díganos ustedes en cuánto, o sea, cuánto ha sido el reto ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido el reto? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido su récord? Su récord ¿Cuánto tiempo se han maquillado? Lo más rápido, o sea, lo más rápido Pero yo la verdad que no, nada que ver No me gusta Ay, no sé, me corría, cae la máscara, la pestaña Te digo que está pegada en mi pestaña Yo no me he puesto Mi labial está mal Pero igual mi pestaña no está bien pegada acá Me puso el contorno mal por acá Pero en fin Pero bueno, ese es el intento que hemos hecho, la verdad Mira, esta ceja está más asombrada Siempre uno tiene que estar Una ceja está más asombrada que la otra Como que más estoy asombrada que la otra La otra está media seria Ay, no, chicas, de verdad que no se puede De verdad que no se puede Miren, yo pensaba que iba a ser otra cosa Se me agarran las patas, chicas Porque aquí No estamos sentadas totalmente Estamos con las piernas así como Arrodilladas Estamos arrodilladas ¿Las japonesas? Claro Estamos, este, ¿cómo se dice? Sentadas en la misma Arribita de la silla ¿Qué? Hoy día no podemos hablar Ya bueno, chicos El ejito está más bonito, creo No, es que de verdad Nada que ver No, pero en fin Hemos hecho nuestro intento, creo Aquí me veo rara Aquí Aquí, aquí, aquí La línea de agua Ay, chicas No, pero igual Siento electricidad Siento hormiguitas Siento agujas en mis patas Porque Normalmente sería así Pero estamos sentadas Encima de nuestras piernas Miren No, es mechacarritos Pero bueno, chicas Espero que Bueno, la verdad que Para nosotros ha sido un súper reto Maquillarnos con cinco minutos Qué difícil De verdad Qué difícil Pero bueno No importa Este Que haya salido Lo que haya salido Igual hemos intentado Lo que haya salido Y bueno Pues ya ¿Qué podemos hacer, chicas? Solamente me doy cuenta Que con cinco minutos No puedo hacer nada Tengo un blanco acá No sé Que tengo acá Que me veo ¿Qué tienes? No sé Mira Blanco Tienes el polvo Para que no haya salido Y bueno, chicas Eso sería todo Ese ha sido nuestro reto Del día de hoy Este ¿Cómo se dice? El reto noche entero Noche entero Sí, chicas Porque es tarde Imagíname Que ahora es Son como las Van a ser las doce de la noche ¿Las doce? Sí Y tenemos que hacer Tres videos más Así que Espero Sí Espero que les haya gustado Es un reto rapidito Porque queríamos hacer algo rapidito Nada más ahorita Ya que es tarde Así que Bueno, así ha sido todo Por hoy, chicas Nuestro reto Y díganos ustedes ¿Cuánto se han tardado En hacer un maquillaje El más rápido Que han podido hacerse? Porque la verdad Creo que Creo que con hijos Es un poquito difícil Maquillarse rápido Pero Un minuto Tengo que practicar Bueno, lo difícil Es maquillarse en cinco minutos Sí Eso es lo difícil Al menos diez minutos Ya diez minutos Se puede hacer Creo algo mejor Pero bueno Eso sería todo, chicas Espero que les haya gustado No te olvides de regalarme Un dedito arriba Suscríbete también al canal Pasar también al canal De mi cuñada Para que vean también El otro reto ¿Y qué más? No olviden que La semana que viene Vamos a hacer Como que Responde preguntas Todos los que ustedes Han preguntado En Instagram Y en Facebook Así que no se lo pierdan Chicas Es picante Picante Los tal de chismesitos Se lo aseguramos Sí, porque Como sabrán En la página de Facebook Hemos dejado ahí Una publicación Que es sobre Dejar sus preguntas Que ustedes quieran Libres Y nosotros Las vamos a responder Así que Bueno Nos vemos, chicas Y espero que les haya gustado El reto Aunque ha sido Algo facilito Y cortito Pero igual Queríamos hacer algo Sencillito Así que, chicas Nos vemos Hasta el próximo video Ya la vez pasada Me quedé Con los riñones Adoloridos Ya Como que Esta vez Ya se acalmó Un poco el asunto ¿No? Sí, oye De verdad que Esa vez Estuvo fatal Pero en fin Bueno, chicas Nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima semana Así que cuídense mucho Bye Bye, bye